A propósito del mes del reciclaje, hoy nos visitó una youtuber muy especial. Hola mis reciclamores, ¿cómo están el día de hoy? Yo hoy me encuentro en una planta de reciclaje acá en Bogotá. Se trata de Marcela Recicladora, la primera recicladora youtuber que se arriesgó a conocer esta plataforma para generar un cambio ambiental. Hola mis reciclamores, soy Marcela Recicladora, la primera recicladora youtuber. Bueno, yo recogí reciclaje desde los 10 años y una vez uno de los chicos que yo le recogía el reciclaje me dijo Marcela, estaba haciendo un proyecto, estudió una carrera relacionada con el tema de video y todo y a mí me gustaría volverte youtuber. Entonces él me propuso, ahí cuadrábamos inicialmente unas horas, ya después se convirtió en un proyecto gigante y ya en este momento soy mitad recicladora mitad youtuber. Bueno, no, a través de los videos entonces creamos el canal de youtube donde yo le enseño a la gente a reciclar, a separar, muestro como en nuestro trabajo les presento más reciclamores como yo les digo a los recicladores. En este momento estoy como haciendo reciclatones, actividades para que la gente le genere la conciencia de separar en su casa, entonces eso es lo que hago. Tengo dos propósitos, el primero es que la gente aprenda a separar en la fuente, en la oficina, en todo lado, que ya tome la conciencia de, uy esto está sucio, lo tengo que lavar, lo tengo que echar seco y limpio. Y el segundo propósito es que dignifiquemos la labor de los reciclamores en todo el mundo, o sea que empecemos a valorar esa labor porque no es una labor sencilla, no es una labor fácil, que es una labor que requiere mucho esfuerzo y que es poco valorada. Hoy extiende su mensaje a todos y de paso deja unos pequeños tips para que reciclar sea parte de nuestro día a día. Por favor mi reciclamore, les digo que tengamos dos bolsas, una bolsa blanca donde vamos a echar todos los residuos aprovechables, que son residuos aprovechables, vidrio, papel, plástico, cartón, aluminio, todo eso limpio y seco, si está sucio no me funciona. Y una bolsa negra en donde vamos a tener todo lo que ya nos sirve, todos los restos de comida, las servilletas sucias, el papel higiénico, las toallas higiénicas, por favor eso es lo mínimo que les pido. Me dicen mucho Marce que hago con la caja de la pizza porque la parte de abajo me queda engrasada y la parte de arriba sirve, entonces yo le digo por eso mismo, entonces usted la parte de abajo la echa a los ordinarios, la que está engrasada y la de arriba la despega y la echa al reciclaje, es un tip importante. Pues digamos en mi canal de YouTube si pueden encontrar algunos tips para reutilizar, sin embargo les enseño más el tema de la separación pero si quiero empezar a tener contenido, digamos mira estos aretes que me hizo una seguidora hechos con lápiz, mira mi bolso, es hecho de pura bolsa plástica de la que ustedes botan a la basura y yo la reutilice, bueno yo no, esto me lo regaló una seguidora, pero para que entendamos que la basura, todo lo que ustedes llaman basura le podemos dar un segundo uso y podemos hacer un cambio importante si todos nos ponemos la mano en el corazón. De la mano de Sara Samaniego, su manager y creadora de este personaje, quiere cambiar la vida no solo de sus reciclamores, sino de los recicladores de la calle. y reconocer su labor. Bueno y acá aprovecho para mandarle un saludito a mi manager, a Sara, que es la persona que está detrás de todo este proyecto, si usted no sabe de que hablo tiene que ir a ver un video en mi canal de YouTube que se llama Conozcan a mi manager, entonces nada, gracias a ellas que estamos acá. Para Marcela Recicladora se vienen muchos proyectos importantes, entre esos mira esta camiseta tan bacana que dice Orgullosamente Recicla Amor, esta camiseta es hecha con 5 botellas PET, entonces mi idea con esto es venderlas pero no quedarme las ganancias yo, sino ayudar a todos los reciclabores, entonces el 100% de las ganancias va a ser para hacerles un día especial a los recicladores. Bueno mi amor por favor en el mes del reciclaje les digo respetemos, reutilicemos, reciclemos, re, mejor dicho, re todo, seamos re bien con el medio ambiente, yo sé que ustedes tienen la intención, de pronto es que no lo sabe hacer, pero para eso están mis redes sociales, para que aprenda, lo espero en mi canal de YouTube, lo espero en todas mis redes sociales, para que aprendamos juntos, usted también me puede aportar cosas a mi y yo le puedo aportar cosas a usted. Una propuesta que nace de la preocupación de una joven por el medio ambiente y que hoy invita a que usted también sea parte del cambio desde su casa. Bueno Hernán y Cata, mis reciclamores los saludo desde acá, les mando un gran abrazo, me encanta la labor que hacen de estar mostrando este tipo de cosas, entonces un saludito y espero que estén separando bien la basura en la casita. Chao.